Es muy claro de cuál es el espacio que ha ido adquiriendo, que ha ido abriendo la fotografía, no sólo en el mundo, sino particularmente en nuestro país. María Hacha Kotscher y Fabiola Mekeli son las ganadoras de la XVI Bienal de Fotografía 2014, cuya ceremonia de premiación tuvo lugar esta tarde en la sede del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta Bienal con 20 años de historia, que desde 1994 pasó a formar parte central de las actividades del Centro de la Imagen y que se ha ido constituyendo con los años en una de las plataformas y de los escenarios más importantes de la fotografía en México. 20 años después pudimos ya anunciar la ampliación de sus espacios, la ampliación de sus servicios y sobre todo la ampliación de su labor en todo el país, porque sin duda alguna si hay un arte que ha avanzado durante estas últimas décadas es las artes visuales vinculadas a todos los desarrollos tecnológicos y concretamente la fotografía. Más de 600 trabajos, 29 estados de la República participando, lo cual nos dio prueba de la efervescencia, del medio fotográfico, de lo indispensable que es este lenguaje para los creadores contemporáneos de su riqueza, de su diversidad. El jurado de la Bienal, integrado por Mauricio Alejo, Maya Godet, Eniac Martínez, Magnolia de la Garza y Mireya Escalante, concedió también dos menciones honoríficas a Alejandro Almanza y Fernando Montiel-Clin. Noticias 22, Irma Gallo.